Hola amigos, bueno en este video vamos a ver lo que sucede cuando no reclamas los diamantes de la membresía mensual, así que quédate hasta el final. A mi se me olvidó reclamar los diamantes diarios, cuando compras la membresía mensual tienes 30 días para poder reclamar los diamantes que te dan 70 por día. Entonces, vamos a ver, a mi se me olvidó reclamar justamente el día de ayer, como pueden ver aquí me dieron un token para poder reclamar esos diamantes, entonces vamos a reclamar. Ok, reclamamos y solamente tenemos 3 tokens, como vieron reclamamos los diamantes del día de ayer. La verdad, no pude entrar al juego y no lo reclamé, entonces eso me parece interesante. Solo teníamos 4 tokens, pues ahora tenemos 3, solamente podemos olvidar 3 veces desde aquí. Entonces vamos a reclamar también el día de hoy otros 70 diamantes. Eso es lo que pasa en la membresía mensual. Si olvidas, pues tienes 4 oportunidades para reclamar. Si pasas de 4, pues ahí los diamantes se desaparecen. Eso amigos, no te olvides suscribir y dejarme tu like. Chao.